La Casa de las Tejerinas acoge la presentación del libro Una noche sin horizonte del autor Chama. El acto tendrá lugar mañana viernes 19 de julio a las seis de la tarde con acceso libre hasta completar aforo. La sala Alfonso Gil de la Casa de las Tejerinas de Estepona acoge esta cita cultural. El libro Una noche sin horizonte se presenta como una novela negra que narra la historia de cuatro jóvenes amigos de la infancia que verán como sus vidas cotidianas se alteran cuando un empresario que financió el proyecto de uno de ellos le exija la inmediata devolución del dinero. La trama se ubica en el sur de Andalucía y con ella el autor espera enganchar al lector. Todos los amantes a la lectura están invitados este viernes 19 de julio a las seis de la tarde a la presentación de Una noche sin horizonte.